Pero mírame a los ojos, a mí estar ando contigo, coño. ¿Quién es que te está llamando ahora, eh? Y es de tu vida en mi casa. Es lo que yo diga que te hace. Y yo llego ahora con mi maravita, quizás se gana, po. Me llego de los guajantes, de los huevos, con los panas, que me viene del espectáculo. Con un paso a la mañana, me enamoré del cigarrillo, con una mamahuana, y hice con tus sentimientos, lo que a mí me dio la gana, y me llego a llevar tu pan, me escribía por nada, me respiraba en los cuartos, cuando me necesitaba ese pecho, pero te puse la avenida, tres semillas, un cuarto pa' saber, pa' comprar tu pata, me robarme la de tu odio, con el pan, si estoy haciendo lo que falle, soy un sueño que falle, llena el chile, su cojiente, tú para la calle, pero no me tiras, ahora va a tus amigas, hasta que en tu corazón te ponga. ¿Usted quiere espantar? ¿Quién es a ley en qué? ¡Ellín tiene el gole, la mamá arriba, como dice la mamá! ¡Gracias por ver! ¡Que se escucha, corazón bien duro! ¡A Anybody 1,2,3,1,3! ¡Yo sigo esperando por ti! Tengo fotos que he subido de sonores que tienen en Facebook Toda famosa sí Hay el potencial de gancho Yo sigo esperando contigo Pero ya me enfrenta a tu concurso Este calor, este calor Me está matando el dolor Que sé que fue menor Me ha llevado, me lo van a ver la calle en el dolor Ahora te quiero cumplir de lo que no necesito No voy volviendo contigo, no te comportes así No se olvide, no lo voy a hacer por ti I wanna kiss you beautifully Déjame llevar al cine Yo no sé que encontramos locos en el que se olvide Viva lo que se olvide Quiero acudir a tu mire A tu mujer de tu papi Y al lugar de la chile Escóndeme el culo Antes que el otro me ha dejado el cielo Pero vamos así Entonces vamos a hacerlo Con el sol que te manda el viaje con su nombre ¡Qué dice! ¡Que viva el robo, papi! ¡Que viva el robo! ¡Que viva la calle! ¡Que viva la calle! ¡Que viva la calle! Digo amigas, gracias por venir a mí, lamentablemente casi yo me dejo querido, pero si fuera por mí, a mi chula amanecerá, la noche entera, con la familia callejera, y gente que me sigue en Twitter, los tigreses me expliquen, y las mujeres ya saben que soy el libre, dijo VGA, el pollo cero que es el poquillén, rey, del campo cago a ley, de esta noche yo manejo el copole, uno se baña, no hay gente en la caña, al otro día la lagaña, pero ya manejo como una mujer en una cabaña, la mujer que tú me daña con ella, yo te va a hacer el feco, las mujeres que vinieron a ver en esta noche se merecen su respeto, y ella la respeto mucho, pero porque yo quedo mucho tiento, que si yo pudiera estar con una boca en esta noche, seré un hombre con seco, un hombre feliz, con una sonrisa contenta, donde está la bocana brava, que esta buena y que representa, la mujer violeta, la mujer que se mete, si yo le abro la puerta, con la bocana espiritueta se mete, yo no trato completamente callejero, yo no trato por dinero, yo no trato a las mujeres comohing mientras mi colega las trato comocueh.... Ohhhh, ohhh, 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 ohhh ... Hay un mode que mencionarlo.... la gracias a Dios porque el que le hace la familla. ыSoo ¡Vamos!